Hola a todos, a los abuelitos y abuelitas de la residencia que las de Serrano. Espero que estéis bien, porque los trucos y chicas de Ascindam tenemos ganas de veros. Sabemos que estos momentos son difíciles, pero también sabemos que sois igual de fuertes que nosotros. Os queremos. Y ahora, más que nunca, necesitamos vuestra actitud luchadora. Todo esto pasará, y volveremos a pasear y a disfrutar con más ganas de estar todos juntos, porque lo echamos mucho de menos. Queremos recordaros que no estáis solos. Cada día nos aclaramos de bofata. Nos tenéis aquí, ahora y siempre. Cuidaos mucho, lavaros bien las manos, todo acabará. Animaros, que esto lo vamos a superar, todos juntos. Nos vemos pronto. En la distancia, pero más cerca que nunca. Por favor, cuidaros mucho y sonreír cada día, porque lo estáis haciendo muy bien, y pronto nos juntaremos para hacer una gran fiesta. Un beso enorme. Estoy muy agradecida de vosotros, os habéis acordado antes que nosotros. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, que nos veamos pronto. Es un recuerdo maravilloso. Que tengo ganas de verlos. Mi corazón me salta por vosotros. Qué guapas sois. Y qué bonicos son esos niños. Que lo que estáis haciendo no tiene precio. Os lo agradecemos en el alma. No quiero hablar más porque os lloraré, y entonces estaré muy fea. No quiero hablar más porque os lloraré, y entonces estaré muy fea.